La visita del Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, a Eagle Paz, Texas, no pasó desapercibida para los migrantes que marchan hacia el norte, en una caravana que se reagrupó esta semana en Oaxaca. Pues decirle, ya con todo el debido respeto, que por favor trate el tema migratorio como lo que es un tema humano. No se está tratando dinero, no se están tratando votos electorales. La caravana, dicen sus integrantes, busca darles visibilidad. Estamos pensando seriamente en quedarnos acá, que hay muchas personas acá que no tienen dinero ni para comprar el agua por el camino, y son las personas que se están desmayando por el camino. Pero en Eagle Paz, Texas, punto crucial en la entrada irregular de inmigrantes a Estados Unidos, se escuchan reclamos diferentes. Ahorita no hay muchas consecuencias para la gente que está cruzando aquí en una manera ilegal, y él me asegura que el gobierno va a hacer todavía más para que haya consecuencias. Y para eso, el gobierno estadounidense necesita al Congreso y también a México. Si las autoridades mexicanas cumplen sus compromisos, muchos de esos individuos no llegarán a la frontera sur en primer lugar. El secretario Alejandro Mayorkas planea visitar Centroamérica y también reunirse con su contraparte mexicana a finales de mes en Washington. Anareli Palomares, Voz de América, México.